¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El chaval! Bueno, vamos para la psicosis a liar la parda hoy. Así que, vamos acalentando motores aquí en el coche. Se me caen 24 y vamos aquí... El señor Corral, el sur... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Hoy se lia parda, chavales. Se lia gordísima. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!